La rueda no va a meter No es que la rueda no toca No bailan con control No va bien ahora Mira la pelota que lleva No ve que no va soltando bien Me falta un poco de velocidad Si lleva demasiado la voz No va a meter No ve que no va soltando La rueda no va a meter Deja 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 Tach ¡Gracias! 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 ¡Gracias!